El fuego avanza en la zona oriental de Bolivia y hasta ahora habría devorado alrededor de medio millón de hectáreas según informes oficiales de la gobernación de Santa Cruz que declaró desastre departamental. Datos del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz estiman que el daño ecológico es muy fuerte y que la naturaleza tardará unos 200 años en repararlo. Una verdadera catástrofe medioambiental asegura esta experta porque se están quemando cuatro ecosistemas vitales del país, el Chiquitano, el Chaco, el Pantanal y el Escudo Precámbrico. Este fuego se ha expandido muy rápido, este fuego tiene altas probabilidades de haber sido provocado por los humanos, por poblaciones que se están asentando allá poco a poco. Sectores de oposición política criticaron al gobierno de no tomar medidas a tiempo para sofocar los incendios y cuestionaron el decreto 3973 del 10 de julio del presente año que da luz verde al desmonte y quema controlada de bosques para las actividades agropecuarias en tierras privadas y de comunidad en los departamentos de Santa Cruz y Beni. El gobierno negó que esta sea la causa de los incendios y lanzó este miércoles un plan de emergencia que incluye el envío de cinco aviones cisternas, seis helicópteros especiales para apagar incendios y uno para coadyuvar en tareas de evacuación de damnificados, además de dos mil efectivos entre militares, policías y bomberos. El presidente Evo Morales también anunció la llegada de un avión especializado para apagar incendios con una capacidad de 150 mil litros de agua. He instruido al ministro de economía contratar un avión Boeing 747 super tanque que nos ayude a apagar los distintos focos de incendio en el oriente boliviano. El sistema de monitoreo y alerta de riesgos de incendios forestales de Bolivia ha registrado en lo que va del mes de agosto 4.711 focos de calor a nivel nacional.